¿Qué tienes Poliamor? ¿Qué es lo que a ti te gustaría? Álvaro, tú y yo tenemos que hacer una charla. Yo eso ya lo he probado y a ver, yo pienso que soy bastante más mayor que tú y ya lo he hecho todo. Pero has probado el Poliamor, pero... Pero Poliamor no es hacer un trío, ¿eh? No, Poliamor es tener una relación, no es un trío. Estable. Estable, y lo he tenido. ¿Pero eras chico y chica? ¿Pero con alguna conocida de mi sección rosa? Dos chicas, dos chicas. Lo he vivido dos veces, o sea, pero porque surgió, la verdad que fue muy bonito, fue una experiencia muy bonita. No duró mucho, pero fue muy bonito. El Poliamor no es ligar con varias a la vez, es tener varias relaciones estables y convivir con ellas. ¿Qué te ha entendido? Si lo inventé yo. Del nombre me entré luego, pero eso ya lo hacía yo cuando no tenía ni nombre. Soy muy mayor. ¿Tú has compartido alguna chica con otro chico? Sí, claro. ¿Y cuando estás con una casada? Bueno. Pero que lo sepáis los dos. Automáticamente lo estás compartiendo. No, es que yo con María José no quiero una relación de Poliamor. Quiero estar con ella y ya está. No pienso en otra cosa. Eso era otra etapa de mi vida. Igual que montaba caballo y ahora cocino. Bueno, ahora intento cocinar. Bueno.